¿También eres? ¡Ah! ¡Jajajaja! ¿Qué? ¿Te parece un palo? ¿Un punto de la vida? Joder, ¿se han escuchado un disco? No, sí. Yo, ¿qué? ¿Sí? No, 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 no. ¿Puedo? 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 Sí. Ah, sí. ¿Puedo hacer un trimestre? Sí, sí. ¿Puedo? ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? 3 3 2 3 2 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 10 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 18 20 20 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 como si fueran pistas con los siguientes puntos de trabajo. Igual empezamos todos en dos notas, en tres notas, cuando ya necesitamos los tantos puntos que les hicimos, y no con un lado abajo, saltamos, hasta que hay alguien que llega a la música, y se espera para poder jugar en la música. Entonces, lo verdad es que tienes el ritmo de cada uno, pero estamos jugando el cuello porque la risa sale igual. Entonces, no hay competición de ver quién consigue llegar al final, porque si llegas a placer, si hay algo de mente, igual si algo funciona, estás jugando con el profesor peón. Pero para llegar hasta el final es el ritmo, y tienes que encontrar con los autistas. Muy bien, ¿cómo es este? Vamos a hacerlo. Vamos a salir, ¿no? ¡Eso es un niño! ¡Eso es un niño! ¡Pero me han competido! ¡No me he rato! ¡No me he rato! ¿Tenemos que estás ahí a ser nada? Sí, lo sabe que es muy bien. Sí, gracias. Se sabe que es muy bien. ¡Uy, perdón! ¡Uy, perdón! Vamos a hacer tal? ¡Muy bien! Vamos a seguir con la ventana. Vamos a seguir con cartas. Para hacer... Para hacer... Estábamos que están en un estado, es que lo sé, lo siento. Pero no me da tiempo de hacer pruebas. Y ojo, es que estábamos de veces, pero... Esos que se han osado. Sí, sí. Han pasado el dueño, ¿no? El tumor y... Hay alguna que tiene conocido de corazón también. Es genial. Empezamos... Por las 25 notas. Podríamos el sistema de... Solo tocar la nota, solo decir el nombre, cantarla... Podríamos hacer lo mismo que hemos hecho con el seis al sol, por ejemplo, con la ventilación con el juego de burro. ¿Has podido, cuando trabajamos con cartas, pedirles a los niños, que realmente nuestros abuelos, con juegos de cartas? ¿Dónde te vienen? Si empezamos a aprender a jugar a la pista, a bifar o no sé cuánto... ¿Y eso qué es? Haces un juego normal. ¿Qué verdad? Un contenido de música, porque... Estarás jugando un juego que han jugado tú solo. Eso es... Importante. Muy importante. Es genial. Entonces, te lo aprendan que ellos mismos pueden hacer adaptaciones. Entonces, como tarea de fin de curso, que cada uno haya trabajado un juego y se haya tratado todo con su familia y haya jugado. Porque los exámenes de fin de curso en lenguaje son... chicanas de fin de curso en lenguaje con su familia. ¿Para qué? Y... Y... Entonces, las familias mismos enseñan el juego que han hecho. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, con un juego... que es el burro. ¿Lo conocéis? ¿El burro? 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 Y luego hay una forma ni un pocoavatido que tienen que verte en casa. ¿EL burro? ¿El burro? Es el reloj. Ah, de uno, uno, dos, tres... Sí. Además de que los hemos quitado los santos todos y cuando nos tiramos el aerosol, cuando conci descanso lo acabamos. Vale. Es así. Cuando necesario pasar y si cae Eugurry y cae Euguri es... En este caso, volveremos a nuestra escala de B y picaremos las notas alteadas. ¿Picaremos? El último picado se te va a golpear, pero no picaremos. O sea, ¿y también cuando me hiciera la notación? No, solo con las alteraciones. No tenemos nuestras notas alteadas, se te va a pegar las cartas. No vamos a hacer las cartas. No vamos a hacer las cartas. No vamos a hacer las cartas. Vamos a ir en el caso de las torres, pero vamos a hacer las alteradas. Vale, entonces, ahí porque... Ahí con la carga biogéticas, como tal. No, eso. No, igual. Ay, perdón. ¿Eh? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Subiendo la escala. Re. Mi. Fa. Sol. Pa. ¿Picamos las alteraciones? Vale, vale. 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 De acuerdo. No, no la pasé. Ah, pero no. Vale. Eh, ¿vuelve a ver? Para volver. Sí. Eh, ¿no? Eh, ¿no? Ay, perdón. No, no. En la de las dos. No, pero conmigo. No, no. No, no. Y yo, en la de las dos. Ahora mismo no importa la parte de las dos. Ah, pero si te lo peces, yo. Vale. Te estoy haciendo las calles, va. No, 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 no. A la de las dos. Y a la de las dos. ¿Cuál es el estado? Sí. ¿Y el mechó? No, vale. Vale. Yo pido dos. A, re, y, pa. Foli. Seguimos desde eso. Dos. Nada. Dos. 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 Vamos a seguir a dos. Para trabajar, por ejemplo, con alteraciones. Vamos a hacer ahora el que va a dar una reducida. Y vamos a empezar con la dinamidad de observación. ¿Qué quiere tener? Observando. Yo. Tengo de su trabajo. 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 Sí. Ahora vamos a quitar. ¿Cuánto coincida la nota? Y la interpretación. Y las observaciones nos tiramos porque vamos a ir a la menor. Vamos a cantar también cuando tomamos esa cosa. La. Puta. La. 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 A, sol, sol, la, si, dol, re... ¡Oh, joder! ¡Ah, sí, sí! Yo justo que me he arrancado. Sí, me sé preguntar por qué. Sí, sí. En... Re... A... Sol... La... Si... Mi... ¿Por qué? Uy, uy, ya tiene... Adiós, ya... Quedamos, ponemos... Lo que hicimos... Lo... Lo... No sé si pido... Ya, ya, ya... Lo... 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 a esto ¿Cuál es? ¿Aquí estás? Sí Con esto Vamos a hacer prensa de los caminos de sitio La marchada Ahí viene ¿Te has quedado? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Ya te hay que ir a la opción clave de dos? ¡Uff! ¡Uff! ¿En qué? 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 Entonces, eso es lo que está del sol Y la dificultad que crean es que tenemos sol O sea, si va a con un sitio de redes Eso es muy difícil de solucionar O sea, si, haciendo dos viajes así ¿Qué? Que se la puso así Ya no está bien con la misma Claro Y es que no hay que hacer la clave de... Exacto La revolución de la larga de la vida Entonces, podemos hacer un proyecto que se llama... Ah, ese es el producto Sí Vamos, como fue el de... El de los animales Exacto Cada uno va a estar en un animal Vale El sonido de un animal Este, 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 este... Este, 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 este... Este, este, este... Este, 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 este... Este, este, este... Este, este, este... Entonces, vamos a ver que cada uno es todo el estilo de animal ¿Qué? ¡Bien! 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 ¡Ajú! ¡Papá! ¡Eeeeh! ¡Papá! 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 Lo mismo que en las dos cosas que no giran. ¿Ya que eres? ¿No? Si te digo como un cubo, os anima. ¡Ay, no! ¿Qué es un cubo? ¡Ay, tú! ¡Ajú! Pero, por favor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que regreso le envía para ti! ¿Y lo tenemos que hacerme aquí? ¿Qué me hace? ¿Pero bien? ¿En qué? ¿No? No, no, no. No, no, no. Es verdad. El número 2 es el siguiente. Como se puede que un sistema de que cada uno a pegar cada vez es un mazo de trabajo. Pero la otra. DELANTE SU. ¿Dónde está el partido de este vídeo? ¿Dónde está el partido? ¿Dónde está el partido? No. Lo que vamos a ver es que cada uno vamos a ir abriendo la carta. Y cuando coincidamos la carta, tenemos que decir el sólido del otro. El que creo que viene, se abren las sacas. El segundo, el que tiene el otro, no es igual al que... En este caso, también tenemos estas. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Por eso, y esto, por la de todo, por las cuatro o cinco claves, cada uno, con la pieza. Cuidado. 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 No, 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 no.